La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro cerró 2014 en el 9,8% de la renta disponible. Son seis décimas menos que el año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esta tasa de ahorro se produce en un año en el que los salarios han crecido el 1,4%, y en el que también ha habido un aumento del gasto de los asalariados del 2,3% en el consumo final. El ahorro total propiciado por los hogares en 2014 ascendió a 67.489 millones de euros, suficiente para financiar la inversión de este sector de la economía, estimada en 34.656 millones de euros. De esta manera, los hogares e instituciones sin fines de lucro alcanzaron una capacidad de financiación de 33.787 millones de euros. La tasa de ahorro es la más baja de los últimos cinco años, si exceptuamos la del año 2012, cuando se situó en el 9,5%.